Si pensamos en la situación, ahora mismo está claro que hay que pensar en cada partido que lo más inmediato es en la Z y que en Europa League tenemos un camino bonito y a la vez corto para poder optar un título. Al mismo tiempo, pues claro, me reojo un poco la liga y evidentemente preocupados por la situación, pero intentando trabajar para mejorar y para coger un mejor camino y tener mejores resultados. Creo que tenemos nivel para estar en Champions como club y como institución, pero de ahí a llegar muy lejos en la Champions, la verdad es que te enfrentas que algún año se puede dar y que lo hemos conseguido otras veces. Y que hay que ser ambiciosos también en ese sentido si consigues la Champions, pero creo que una vez caes de la Champions sí que siempre he dicho muy claro que he considerado que éramos uno de los aspirantes a ganar la Europa League y sobre todo, eso sí, en aquel momento lo dije separando un poco que estaban los dos Manchester aún en la competición, que después cayeron y por lo tanto ahora pues quedan ocho, ya podemos decir que somos uno de los favoritos, por eso solo quedan ocho, si tenemos suerte de pasar contra la Z quedarán cuatro. A veces olvidamos que esto es una competición, que hay más equipos, que los partidos se tienen que jugar y no es fácil siempre conseguir los objetivos, de hecho muchos años desgraciadamente para nosotros nos hemos quedado en el camino, pero ahora mismo creo que estamos en un tramo último donde hay que apretar y hay que intentar mejorar porque actualmente a día de hoy estamos en el objetivo de estar dentro de la Champions en el año que viene y peleando por un título a nivel europeo. Bueno, cuando los resultados vienen mal todo parece mal, pero yo creo que al final es una relación no solo afición, jugadores, equipo, también incluso vosotros, yo creo que es interesante para todos el año que viene estar en Champions, pero pensar nuestro es, no sé, yo no, no, a nivel individual cada uno pensará lo que quiera, yo no creo en ninguna maldición ni en nada de si bien o mal, yo creo que la afición se comporta normalmente en función de lo que le das, algún partido a lo mejor sí, algún partido no, pero generalmente si tú contagias la afición se engancha, yo creo que es lo que tenemos que buscar.